Javi Rojas, estás en la cancha. Y justamente para platicar con el hombre de la genialidad, Michael, la fiesta termina de forma redonda para el América en este partido de mil en casa, ganando y además conservando el cero. Sí, pues, nos vamos muy contentos porque fue un partido muy duro ante un rival que ustedes saben que juega muy bien, que tiene muy buenos hombres. Gracias a Dios todo el equipo estaba compenetrado y pudimos sacar tres puntos muy importantes y pues lo importante es que estamos unidos y eso creo que nos ha llevado a que todos luchemos, a que todos dejemos todo para que el equipo pueda estar ahí en la liguilla. ¿Cuál ha sido el secreto para no caerse ante tanta lesión? Yo creo que los que están a aprovechar, porque los otros son muy importantes, lastimosamente no están, pero los que están, están haciendo las cosas muy bien y creo que es una oportunidad muy bonita porque es una familia, la competencia sana y creo que lo que lo están haciendo, lo están haciendo muy bien. Muchas gracias, Michael. Felicidades. Muchas gracias. Las palabras de Michael Arroyo. Vamos a una pausa y volvemos para los comentarios finales. Gracias.